hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar nuevamente de la tesla cybertrack pero esta es una tesla cybertrack alternativa porque en realidad parece ese modelo pero es un lada samara y bueno desde hace unos días una curiosa réplica de la nueva pick up eléctrica ha aparecido en rusia y ahora se ha descubierto que hay debajo esa carrocería y no es precisamente un auto eléctrico y bueno hablemos un poco de aquello bueno la irrupción la irrupción con fuerza del nuevo tesla cybertrack y su rompedor aspecto ha desatado toda clase de guiños también memes homenajes incluso réplicas ya sea en lego a escala o incluso algunas totalmente funcionales como esta que se descubrió hace unos días en rusia es cierto que su tamaño distancia libre al suelo ciertos detalles menos familiares hacen que no sea mucho ni mucho menos la mejor de las réplicas y eso es precisamente y eso precisamente la hace tan especial sobre todo cuando se descubre que lo que esconde lo que esconde debajo su carrocería bueno porque en realidad la base para esta cybertrack más que ser lo último en tecnología es ni más ni menos que un lada samara conocido también como VAZ 2109 un auto que como se puede imaginar no es eléctrico pero sin embargo fue clave para lograr que la que la que los que sus autores la gente de pus 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 puska garage pudiera gastar pudiera gastarse pudiera gastarse sólo 80 mil rublos en todo el proceso lo que lo que con lo que equivale lo que equivale y equivalería algo así como 60 millones de pesos chilenos y bueno en el en el en el extenso en vídeo todo eso todo eso en todo el mismo en ruso de hecho se permite ver el proceso de transformación de un anticuado utilitario ruso en una especie de réplica del último y llamativo y más llamativo de los modelos de tesla bueno no lo vamos a ver porque no no entiendo yo no entiendo el idioma ruso y menos entiendo ni tampoco debe ser muy corto y bueno en cualquier caso parece que este no es el final del camino para que esta réplica rusa del tesla cybertrack que ya según parece el camino hay en camino no mejora y quien sabe si incluso la instalación de motores eléctricos sin embargo su homologación para usarse la en en una carretera es una tarea mucho más complicada ya que según cuentan sus responsables las autoridades rusas suelen ser muy estricta con los requisitos de circular de forma legal con un automóvil no obstante el vídeo también deja deja disfrutar de una capacidad para derrapar más que interesante aunque con algún que otro contratiempo como se puede ver no se puede esperar para ver con qué más sorprendente esta máquina y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao